Y con esto saludamos a todos los hermanos de la costa oaxaqueña, como la goza. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, mi socorro viene de Jehová. Que hizo los cielos y la tierra. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Consentimiento, Héctor Cruz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!